Te amé, seguro de tu vida, el amor que me ha pasado, y todo el ser, fue tu total, fue la ilusión de tu vida, un día volví a agoniar, hoy me presento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo, pero en donde la diosa trabaja, donde tristeza miramos, tu amor que se nos va, es un pedazo de alma, que se hagan la muda sin piedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!